Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Recuperar nuestra tranquilidad ha sido un logro de todas y de todos. Es una tarea que hacemos a diario. Pero ello implica que reforcemos estrategias, equipo y que las instituciones de seguridad cuenten con las instalaciones necesarias, eficientes y suficientes. Este año hemos invertido alrededor de 100 millones de pesos en obras y equipamientos diversos en materia de seguridad. Por mencionar algunos, en esta ciudad capital de La Paz, construimos el Centro de Alojamiento de la Policía Estatal Preventiva, que consta de dormitorios para hombres y mujeres con instalaciones sanitarias en ambas áreas. Entreguemos también a la Policía Estatal el depósito de armamento y municiones. Para los binomios caninos, construimos la unidad de perreras y bodegas. En el Cerezo de La Paz, mejoramos el área escolar, las oficinas técnicas y toda la red sanitaria. En el Cerezo de Santa Rosalía, rehabilitamos diversas áreas, incluidas el consultorio médico, la farmacia, la sala de curación y de urgencias. De igual manera, mejoramos los espacios en el Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes y en el Centro Estatal de Control de Conciencia. Con estas y más obras, seguimos trabajando para hacer de Baja California Sur un lugar más seguro. Con más seguridad, vivimos ya un mejor. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Con más seguridad, vivimos ya un mejor. Este instituto se ha dirigido a atender a las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual, psicosocial y además a sus familias. Su padrón es aproximadamente de 6.000 personas en todo el estado, más las familias, supongamos un promedio de 3 integrantes más por familia. Y va a atender en las coordinaciones de salud, asistencia social, cultura, deporte y recreación, accesibilidad y transporte, inclusión educativa, integración laboral y desarrollo social. Es instalaciones totalmente accesibles porque cuentan con barandales en el exterior, rampas, estacionamiento con cajones azules, huella podotáctil, letreros en braille, señalizaciones para personas con discapacidad auditiva en casos de emergencia. Nosotros nos encargamos de dar herramientas para que la sociedad y gobierno provea de lo que es inclusión a las personas con discapacidad. Y lo que nosotros estamos solicitando a ustedes es que vengan al instituto, que se acerquen con nosotros, que sean partícipes de lo que es el funcionamiento del instituto porque va a elaborar siempre y cuando ustedes nos estén marcando las líneas de acción. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Hoy.